y eso quiere decir que si llueve más pues va a haber más goteras y se lleva muchos años, esto no es una situación nueva, se lleva ya en este edificio en particular, pero también en los de abajo, en este aerola hay una situación que hay que solventar con urgencia después de muchos años con unas inversiones nulas y aquí por ejemplo en Valdemoro, el ayuntamiento cedió una parcela para la construcción de una sede judicial, el Palacio de la Justicia, que aglutinaría a todos los juzgados y la comunidad desde hace muchos años pues no ha movido y creo que es el momento, es el momento de hacer un plan a corto, medio y largo plazo porque como decía Ignacio, la justicia es sobre lo que se fundamenta digamos todo el Estado de Derecho y el resto de derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos, así que es fundamental recuperar las inversiones en infraestructuras, en mantenimiento, en personal para poder tener una justicia eficaz, porque sin justicia no vamos a tener nada